Aloha a todos, aquí Silfion en Rebuild 3 y seguimos en Spokane, tercer episodio que pasamos en esta ciudad. Y en el anterior tuvimos el placer de conocer a Zombie Dross, que vive aquí tranquilamente en su estación de metro con sus colegas Los Podridos. Se llama así, ¿eh? La facción. Bueno, aquí se hace llamar Jess, pero todos sabemos que Dross es Dross. Pues, claro, seguramente para que no lo reconozcan los zombies y no le estén pidiendo todo el día autógrafos, pues dijo, no, no, yo soy Jess. Y claro, como están un poco para allá, ya nos lo dijo el texto, que están un poco mal por eso de ser zombies, que no te sientan muy bien a la salud, pues no lo acaban de reconocer. En fin, vamos a trabajar para intentar neutralizar un poco el gobierno este, que nos extorsiona y básicamente nos trata como a mierda. Y tenemos que enseñarles que eso no es así, que la mierda son ellos. A ver, ¿cómo lo teníamos esto? Eh, da igual. Es que es indiferente como lo tengamos. Nuestra misión es la misma, expandirnos como locos. Conquistar todo lo que se pueda. E ir viendo cómo reaccionan. A ver, vamos a ir despejando más zombies. Es que necesito más cosas dentro de mis vallas. Y mira, han despejado una zona peligrosa. Ahora despejarán otra. Yo creo que están creciendo mucho estos, a ver. Nivel 5, pero creo que es todo equipamiento. Tú nivel 6, pero solo la espada, o sea, creo que tienen nivel 4 ya. Pues sí, están creciendo. ¿Sabéis qué? Voy a hablar con dos o tres de ellos. A ver qué se cuentan. Curiosa camiseta. Ah, pero sí es el logo que representa a la tía que ha hecho el juego y su marido. La... ¿Cómo se llamaba? Hostia, no me acuerdo. Sarah Northway era el nombre y el marido, que no tengo ni idea de cómo se llama. Qué curioso, no me había fijado. A ver, Kit Williams. No deberíais llamar Kit a vuestros hijos porque luego dejan de ser kits. Tardo o temprano, en fin. Antes de todo esto, cuando era la típica trabajadora... Bueno, era la típica trabajadora, pero por la noche, ¿sabes? Dejaba estupefactas a las audiencias con mi... Con mi actuación de Pimpinela Escarlata en el teatro local. El periódico que hacía las reviews en mi pueblo decía que era la actuación... Que mi actuación haría que el autor se revolviera en su tumba. Eso es bueno, ¿verdad? Tú no eres la persona más lista del pueblo, ¿verdad? No. En fin, hemos quedado que tú ibas a puñetazos, ¿no? Pues ve, a melee. Le subo a melee y ya está. Esta tía, que para estar en un apocalipsis zombie está muy poco delgada. Debe ser un metabolismo muy eficiente. Por cierto, también lleva una mordedura. Ay, 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 ay. En fin, Capitán of Flynn. Yo solía trabajar en una firma de robótica. Desarrollaba toda clase de drones basados en los movimientos naturales de animales. El equilibrio siempre es una cosa complicada. El objetivo de la compañía era hacer un robot humano... ¡Ech! Que me río. Un robot humanoide con mejor coordinación que mi lengua ahora mismo. Que pudiera funcionar en nuestro mundo. Abrir puertas, conducir coches, ese tipo de cosas. La verdad, creo que les salió bien. Porque tener un ayudante zombie hundiéndote los dientes puede ser... Sería bastante dulce. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no podría ser bastante dulce, creo. Ah, no. Tener un ayudante zombie que no te hunda los dientes sería bastante dulce. ¿Para qué metes a los zombies aquí si haces un robot? O sea, esta tía trabajaba en Boston Dynamics, básicamente. Que la compró Google. Pues me lee porque llevas una espada. Y tú, no sé si habéis visto aquel vídeo del robot aquel que parece un perro. Y hace años aquel... Sí, se llamaba Big Dog y hacía un sonido ahí horrible de motor de gasolina de un solo cilindro. Y que hacía un... Bueno, que lo ves por la calle y te acojonas. Pues esa compañía hace robots de estos. Se llamaba Boston Dynamics. También trabajaba para el gobierno americano. Y fue comprada por Google no hace mucho. Creo que hace un par de años o uno como muy para allá. A ver, esto ya lo hemos tomado. Lo voy a empezar a saquear. La verdad es que es un poco preocupante que una compañía tan poderosa haya comprado eso. ¿Qué está construyendo? ¿Un Evangelion? En fin. Sigamos, que me estoy desconcentrando. Y como acabo de empezar la partida, pues no ando muy enfocado tampoco en cómo funciona esto. Cuando llevas un rato jugando ya... Haces las acciones sin pensar. Pim, pam. Coges una casilla, la conquistas, luego le pones la valla. Pero ahora mismo estoy fuera de órbita. A ver, me llamo Jess... Esta semana al... O sea, a Dross. Tengo que empezar a decir que me llamo Dross. Que me llamo Dross a su base. El ambiente estaba un poco tenso y estaba ofendido de lo del... Ah, vale. Lo típico, que cada facción se ofende porque tengo un ayuntamiento. Pues haber hecho vuestro propio ayuntamiento, que estáis muy comodones. Aquí en... Y dale. Lo típico. Esto ya es que debería ser automático. Debería haber la opción de decir siempre esto. Pam, ya está. Sois muy comodones. Estáis aquí en vuestro subterráneo del metro. Y no os movéis. Bueno, por mí mejor, ¿eh? Más territorio para mí. De hecho, no sé si es muy seguro que el gobierno que los está buscando esté justo al lado. Pero bueno. En fin. Si la cosa se pone mala, seguro que puedo ayudarlos. Y si no, Dross, como tiene pistolas en este juego, pues se las apañaría. Luego, aquí habría que construir algo. A ver cómo voy de materiales. No me acaba de gustar cómo está la cosa. A ver. Es que tengo que robar y comerciar. Vale, ya hemos saqueado. He pillado algo de materiales. A ver. Siete materiales, siete comida. Vale. Esto nos financiará la expansión a dos o tres... A tres celdas. A ver. Lo del aprendizaje. Que los psicólogos se inventaron lo de los aprendizajes visuales o por orejas. Da igual. Que 50% mejor de aprendizaje en la escuela. Vale. La típica tecnología. Como ya llegamos hasta aquí en el episodio anterior, todas estas ya las conocemos. ¿Y ahora qué podríamos investigar? Irrigación. Más comida, ¿no? ¿Sí? No. No produces más comida. Simplemente no tienes sequías. Y tienes más comida máxima. O sea, es como conquistar un almacén. Bueno. Quieto que están pasando cosas aquí. A ver. Ahora conquista esto. Yo tengo doce materiales, lo cual me preocupa un pelín. Luego estos habría que separarlos un poco. ¡Oh, mira! Está aquí mismo la compañía de aguas. ¡Qué bien! Me viene genial. A ver. Sigamos explorando. A ver si llego al final de la ciudad. Y ya no me tengo que ocupar de toda esta zona. O sea, si la conquisto entera iría súper bien. Pues yo creí que Dross me estaba llamando para hablar de algo importante. Vale. Ahí no voy. Ah, es que este es un constructor. Vale, vale. Es que no me... Ya os he dicho que no ando muy fino hoy. Así que si pasan... Este tampoco anda muy fino. Se ha dado una hostia. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién encierra a un zombi en un lavabo para que otro lo encuentre? Pues mira, el dueño de ese lavabo seguramente. Se dio el sustazo cuando abrió la puerta y se encontró un zombi en la cara. No lo mordió, pero... Eh... Creo que sé. A ver. Entonces, ¿cómo te has herido? En fin. No le ha mordido, pero se ha hecho daño de alguna manera que no especifica el texto. Bueno. Como queráis tú. Sigue aquí explorando, matando, lo que sea. Todo. Guau, ¿están mis soldiers? Que están on fire. Quieto, quieto, quieto. Aquí han pasado muchas cosas en este turno. Creo que lo que debería hacer es empezar a conquistar... Digo, reclutar a toda esta gente que está deseando venirse a mi fuerte, pero yo no los estoy cogiendo. Y creo que es porque me faltaban casas. No, no me faltan casas. Entonces, ¿me falta comida? No. No me falta comida. De hecho, incluso debería subirles la asignación diaria. O sea, que no lo voy a hacer porque en cuanto haya reclutado a toda esta gente, pues la comida volverá a ir un poco más justilla. Eh, 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 estoy bien... A ver, unos tíos con pinta de macarras del gobierno están por nuestras puertas y dicen que nos han estado protegiendo a los zombies desde que llegamos. Que es hora de que les paguemos. Yo creo que se lo inventan. Mira, tenemos un líder que los va a suavizar un poco. Los convencemos de que nosotros también estamos matando zombies en sus puertas y que deberían estar pagándonos ellos a nosotros. Así que se han largado. Nada, jodeos. A ver tú, vete a ayudar a este que está en naranja y no lo había visto. ¡Qué susto! Lo curioso es que este estaba en naranja y no ha tenido problemas. Venga, los niños también se ofenden. Venga, que sí. Un vasito de leche y a dormir. Que ya es hora de que estéis en la cama, niñatos. Y estos que estaban en naranja, pues no han tenido ningún problema. No se han hecho daño. Y el otro que estaba en verde va y se hace daño con un zombie en un lavabo. Es que tiene huevos. El pobre zombie es que, claro, se ha asustado. El tío estaba cagando tan tranquilamente. Y tú le abres la puerta sin llamar ni nada. ¿Cómo no le va a dar algo al zombie? Claro, el tío se ha enfadado y te ha intentado morder. Es que es normal. A ver, esta es la típica oficina que desarrollaba en videojuegos. De hecho, este creo que es un logo de otro juego que hizo precisamente la parejita que ha creado este. O sea, están metiendo un montón de referencias a sí mismos. El Incredipede creo que se llama o algo así. O a lo mejor me confundo con el otro juego que tienen. Tienen dos. De renombre de centillo. No es que sean súper famosos. Pero desde luego se ganan la vida. A ver, eh, eh, eh. ¿Cómo es que estás tú sin hacer nada? No, aquí, a cierre el vago, ¿no? Aquí no pagáis impuestos. Pero a cambio tenéis que hacer cosas interesantes. Tú, recluta este. Y de paso me puedo extender por aquí. Uy, este tío lleva el mismo sombrero. A ver si nos vamos a confundir, eh. Aquí no puedo matar zombies porque lo que tengo que hacer es el scouting. A ver, liquida, liquida. Pues mira, entre los dos aún no llegan. ¿Entre tres? Tampoco. A ver, ¿dónde están mis megaconstructores? O sea, aquí tengo a Macu, Jeremia, yo mismo. Vale, ¿estamos todos ocupados? Qué raro. Bueno, pues tú... Pilla el cementerio. Porque un cementerio en pleno apocalipsis zombie, que los muertos vuelven de las tumbas, pues siempre está bien, ¿no? Tenerlo dentro de la muralla. Te da tranquilidad. A ver, Minigun, Otaro y su hija, Staubbery. O sea, hace poco salió por las noticias que hubo problemas con la administración porque una pareja intentó llamar a su hijo Lobo. Y este ha tenido los cojones de llamarle a su hija Fresa. Lo va a pasar mal en la escuela. Por muy sheriff que seas, tío. En fin, parece que estuvieron en un fuerte anteriormente y les fue mal la cosa. Debieron morir todos y estos salieron corriendo y ahora no quieren venir con nosotros. Podemos espantarlos, convencerlos o darles comida. Yo los convenzo por las buenas porque tenemos a Mou que sabe mucho de lo que habla. Ah, mira, en este caso es Maku. Vale, sí. Lo pone en este texto, no en el anterior. Es que ya conozco a este tipo de gente. De hecho, ya nos los hemos encontrado varias veces. A ver, aquí están pasando muchas cosas. La ira de la madre naturaleza. Tormentas visitaron Spokane la noche anterior. Cayeron relámpagos. Y el metro, que está desprotegido, pues se ha quemado. No jodas. Y nos han pedido nuestra ayuda en reconstruirlo. O sea, ¿tenéis solo un edificio y eso os ha quemado? ¿Cómo se quema una entrada a metro? ¡Existo cemento! En fin, no les puedo dar materiales, pero les puedo mandar un constructor. Yo les mandaría las dos cosas, pero como no tengo... En fin, se ponen contentos igualmente. Me alegro. La estructura fue reconstruida tan rápido que ha sido como si uno de esos graneros Amish... Bueno, como cuando hacen un granero Amish, eso que con las cuerdas suben las estructuras y tal. Asumiendo que los Amish tuvieran herramientas eléctricas. O sea, ¿tenemos herramientas con baterías? Las debemos cargar con los generadores. El edificio puede que esté incluso mejor que como estaba antes. No hace falta decirlo, pero Dross está muy agradecido por la ayuda. Sigamos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos un constructor aquí. ¡Ay! ¿Me queda el puente? Parece ser que ya voy entrando... ¡Ah! ¡Shit! Parece ser que ya voy entrando... Me voy calentando. Porque eso del puente lo he hecho sin ni mirar. O sea, ¿sabéis aquello que os he dicho que hago las cosas en modo automático? Pues el puente lo he hecho en modo automático. Ni me he dado cuenta... Que lo he puesto a conquistar. ¡Oh! Y hay una granja ahí. Que me dará más comida para comerciar y alimentar a toda esta gente. De hecho, es increíble. Porque no recuerdo haber conquistado... Seguramente estas dos granjas de aquí. Porque no recuerdo haber construido ninguna y sin embargo produzco más comida que antes de reclutar a aquella parejita. Al... Al niño y su fresita. Digo, al tío y su fresita. No, pero en serio. Debería estar prohibido, ¿eh? De hecho, en Alemania... Bueno, hay algunos nombres que están prohibidos. Y en Alemania, que yo me acuerde, está prohibido llamarle a tu hijo Judas. Son bastante religiosos. Creo que aquí en España lo mejor es legal y todo. Aunque mejor no hacerlo. A ver... Los dos típicos que se pelean un huevo. Los cogemos los dos y ya está. Y estos... Vale, parejita que uno está enfermo. Pues también nos los llevamos a los dos. Lo malo es que no tengo el hospital. Así que tardará un poquito más en ponerse a tono. Una pena. Mira, quieto, quieto, quieto. Que aquí hay un huevo de gente que no tiene órdenes. Me están viniendo unos zombies muy feos. Más feos de lo normal. A ver, te voy a matar aquí. La cosa se está poniendo... Tensa en algunas cosas. A ver, tú eres un líder. Yo para qué quiero un líder si ya toda mi gente son buenos líderes. Vete a una escuela y aprende ingeniería. Por ejemplo, porque este tío es muy negado siendo ingeniero. Luego aquí tenemos a un constructor que ayudará a este. Este constructor también lo mandaré aquí a ayudar luego. No tenemos ni un triste material. Así que voy a poner a este a matar. Y yo me voy a poner a chorizar. Os recuerdo que uso a mí... Vale, no tenemos munición. Que uso a este para robar, al mío, porque es el que tiene un 14 de robo. Porque claro, por esto de ser tendero, pues ya sabes cómo robar bien. Porque estaba acostumbrado a coger las propinas y los dineros de la caja registradora sin que el jefe se diera cuenta. Y la práctica hace la perfección. A ver, este está amarillo, pero bueno, nos conformaremos. Mou, piña. Y Maku. Despeja. Porque está muy peligrosa la cosa. Tú sigues robando a ver si pillo materiales. Quietos, quietos, quietos. Tenemos materiales. Hay materiales en la casa, así que hay que construir algo. Como por ejemplo una valla. Me estoy concentrando mucho en este frente y me estoy olvidando del frente del gobierno, eh. Y el gobierno habría que tenerlo un poco más controlado. Bueno, a ver, este hay que ponerlo en algún lugar. Como aquí. Y así anotan zombies en la granja. Vale, perfecto. Esta casita también hay que pillarla. Quietos, quietos. Es que acaban todos a la vez, eh. Zombies, killers, zombies, killers, zombies, muerte, muerte y destrucción. En contra de radio. Bien, yo he encontrado una radio. Me gusta. Esto también hay que cerrarlo. No vaya a ser que se extiendan los críos. Que no quiero niños en mi isla. Bueno, sí. A Fresita. Fresita está bien. ¿Por qué? Porque en otros sitios se reirían de ella. Y sufriría mucho. Pero aquí, pues, es como un espacio protegido donde puede vivir tranquila. Son cosas humanitarias. Autoayuda un poco. No ayudas mucho, eh. La verdad. ¿Y qué hacemos con este? ¿Lo asaltamos? Lo asaltamos. No tenemos gran cosa con que asaltarlo. Pero se intenta. A ver, vienen estos. No me gusta. De hecho, voy a coger algún... ¿Qué pasa? Acabo de decir que no me gustan los niños. Y voy a tener que decirles a estos que nos gustan los hijos. Porque si no, no se vienen los dos adultos. Solo viene uno. Es una familia feliz. Que han criado tres niños en pleno apocalipsis zombie. En fin, veníos. Veníos a mi fuerte. Que hay sitio para todos. Por ahora. Por ahora, eh. Luego, vete a saber. A lo mejor tendremos que tirar a alguien por la muralla. Defended. Está naranja. No me acaba de gustar. Es que tengo que pillar tantas cosas por aquí. Pero tengo que defender. Hay que defenderse de estos. A ver, algo más. Es que no me da... No de abasto, eh. Venga, sigamos. A ver si alguien más se despeja. Venga, otro. El Teniente O'Connor. Parece sacado de una peli de los 80. Vale. El típico edificio que se te cae encima. Ok. Es que no puedes ir por ahí matando unos zombies con toda tranquilidad. Sin que se te caiga el edificio encima. No nos da asco cuando os ocurre eso. No puede ser. No puede ser, Jeremia. Es que en cada ciudad te vas a encontrar a un familiar. Al principio lo decían coña, pero ahora va en serio. Se encontró uno en Snowqualmie, no. Pero en la segunda ciudad, sí. En Moses Lake, también. Bien. Y ahora, ¿quién se ha encontrado? A ver. Lo encontré en su habitación llorando. Y ha encontrado a su padre. ¡Coño! O sea, no lo mataste y lo enterraste. Se fue caminando el zombie, pero es que caminando, caminando, el zombie se ha llegado hasta aquí. O sea, te está siguiendo. A lo mejor también es inteligente el zombie, ¿eh? Es de los podridos. En fin, le digo que lo mate y no lo va a matar, ya lo sabemos. ¿Eh? Nos dice aquí que Jeremia... Que el zombie no está cuando yo vuelvo. Claro, le ha dicho al zombie. Vete. Vete, que mi jefe te quiere muerto. Papá, vete lejos. Vete. Aquí no te acerques porque te dejan tieso. Vete a la estación de metro esta que ahí te aceptan. Ay, madre mía, qué cosas. Joder. Seguro que en la próxima ciudad Jeremia se vuelve a encontrar a su madre. Que os jugáis. Y es que estoy alucinando. A ver, es que no me da tiempo a robar tanto. Que los materiales me los gasto más rápido de lo que soy capaz de robarlos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Es que os pulís los materiales a un ritmo. ¿Sabéis lo que cuesta, eh? Robar honradamente. Pues claro, se puede robar siendo no honrado. En plan, cogiéndolo todo. Incluso el edificio. Pero no, yo... Yo es que sigo unas normas. Solo robo las cosas que claramente se veía que eran de gente demasiado rica. A ver, aquí vamos a hacer una granja con los dos materiales. Va. Porque seguro que encontraré algo por aquí, ¿verdad? Porque esta es una casa de gente rica. Es correcto robarles, ¿verdad? ¿Eh que sí? Por cierto, niños, no os lo toméis en serio. No hay que robar a nadie. A menos que sois políticos, entonces está bien. Forma parte de vuestro trabajo. Vale, ¿qué hemos pillado? Hostia, el tío este está amazado. Y lo va enseñando, ¿eh? Está orgulloso de estar fuertote. El hombre que me encontré en el apartamento estaba harto de vivir solo y paranoico y defensivo. Y me ha apuntado con una escopeta. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Vale, el típico loco. Lo convencemos. En plan, no me hables así que no estoy loco. Solo soy cauteloso. Sí, sí. Estás como una chota. Cuando te encuentras a alguien ahí luciendo pectorales, a lo mejor es que no está del todo bien. En pleno Apocalipsis Zombie, que lo que va bien en pleno Apocalipsis Zombie es llevar algo de ropa por encima. Porque así si te muerden, pues a lo mejor la ropa cubre algo, ¿sabéis? Pero no. Ese tío no. Es ahí luciendo pectorales. Como nuestro amigo Malik de la ciudad anterior. El jefe de los Rifts. Que era Wesley Snipes. Camuflado. A ver, aquí hay que defenderse un poco. Luego los mandaría a atacar, pero son tan flojos, tan flojos estos dos. Son de nivel 1 los dos que... A ver, pillan munición y un boomerang. ¡Wow! Con un boomerang matas una de zombies. Yo lo que necesito son materiales de construcción. Y Gustav. Gustav puede ser una buena fuente de ellos. Porque sabemos que Gustav tiene las mejores mercancías de la ciudad. Bueno, la ciudad de todo el estado. O de todo el país. Porque Gustav está en todas partes. ¿Sabes qué te digo? Te voy a ayudar a estos. Y atacar. Uh, de ir cuenta gente. Oh, el hospital. El hospital era nuestro objetivo, ¿recordáis? Y cerrar esto también. Pero es que me estoy concentrando tanto en esta mitad de la city que las cosas van un poco mal. A ver, siguiente líder. ¿Vosotros coméis gente? No, no comemos gente. Ala, pa' casa. Que es nuestro fuerte a su casa ahora. Nos queda solo un sitio, así que no puedo reclutar más people. Bueno, pues a comerciar. Stop. Stop. Stop gente. Hay que empezar a capturar cosas. Oh, he robado materiales creo. Sí, los he pillado en una de estas casas. De hecho creo que en esta casa he pillado... Me ha llevado dos días a robar. Era esta, ¿no? Me ha llevado dos días. Y en el primero he cogido ocho materiales. Y luego he ido al botiquín del lavabo. Ese que tienen todas las casas americanas. Y me ha llevado todas las medicinas. Y por alguna razón me ha llevado todo un día a hacerlo. El entrar ahí en un cuarto de baño y llevarme el botiquín. ¿Qué os parece? Es que debía estar muy lleno. A ver, ¿qué hago contigo, tío? Pues mira. Ahí va perfectísimo. Luego esta gente tiene problemas. Así que los ayudo. Es que no doy abasto, ¿eh? Aquí si hay algún puente me irá incluso mejor. Luego un líder. Tú ya te puedes ir a investigar. Ve a ayudar a este hombre. Que es que no avanza una mierda, ¿eh? Es malísimo. Pero muy malo. Luego tú también. Espero que no sean de los que se pelean. Porque no he mirado quienes eran los que estaban peleados. Y a lo mejor los estoy poniendo juntos y luego se va a liar parda. Bueno, a ver, ¿qué más? No me están contando nada, ¿eh? Los bandos. Voy a tener que irlos a ver yo con Moe. Seguramente. A ver, GoodDap ha perdido dos guardias más. Es que pierde dos guardias cada semana el pobre hombre. A ver, más medicinas. Más fuel. Más materiales. Sí, aprieto Enter porque ir haciendo así con el cursor es un coñazo. A ver, 55 de materiales. Aquí tenemos un bonito libro de ciencias. Y un poquito de favor de este hombre, ¿no? Ah, no. No ha subido nada. Cabrón. O sí ha subido pero no cabía ahí en el gráfico. Bueno, a ver. Vamos a... ¿No puedo comerciar con Dross? ¿No me respeta? ¿Por qué no me respeta Dross? Porque él tiene un montón de suscriptores y yo solo tengo 52. Seguro que es por eso. A ver. A ver, este bullying. Este bullying de youtubers no me gusta, ¿eh? 45% de respeto. Y eso que antes los he ayudado. Y ha subido un 5%. Jo, qué bajón. Me sienta mal a la autoestima. Que no me quiera Dross. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? En fin. ¿Y el qué hay para comerciar? Oh, este se ha curado. Así ya le pueden cargar cosas. Estamos aquí hablando tranquilamente. Luego, no te duchas, ¿eh? Que ahí hay unos olorcillos en esa boca de metro que alimentan, ¿sabes? A ver... Es cierto que nunca te acostumbras a estos ataques de zombies. Pero es bueno saber que nos los cargamos sin esfuerzo y tal, ¿vale? Leo muy por encima, ¿eh? O sea, si la reducción no es exacta, disculpadme. La madre que los parió. A ver qué se han llevado. El boomerang. Oh, que lo disfrutéis. Que lo disfrutéis. Podíais habermelo pedido y os lo hubiera dado. A ver, respecto a conseguir animales exóticos o acróbatas con talento, Gustav está juntando un circo de zombies. Ah, otra vez lo del circo. Y les enseña a hacer cosas. Lo abre esta noche. Vamos a ir todos. Que esto es un... El tomador se va a venir con nosotros. Es un superviviente extra. El show ha sido interesante, pero se le ha ocurrido... Meter... Eh, a ver... Al menos hasta que la muñeca del zombie, que estaba atada a la barra, pues se salió hacia la audiencia. O sea, este es un espectáculo distinto. La última vez disparaban zombies con cañones. Y esta vez los hacen hacer espectáculos en el trapecio. Pero bueno, que se le ha salido el brazo al pobre zombie y ha venido hacia el público. Digo pobre zombie, pero es un zombie normal que no habla. Es mierda, entonces... Luego el domador... Eh... Metido la cabeza... Vale, lo de que el domador mete la cabeza en la boca de un zombie y... Es lo de siempre. Eh... Lo salvamos. Se viene con nosotros. Está herido. Tiene una pinta un poco de... De senador republicano o algo, eh. Pero bueno. Stephen Steeley. Pues te vienes conmigo, venga. Quietos, quietos, quietos. Habremos liberado una casa que hay que robarla a fondo. Y para eso estoy yo. A ver. Eh... ¿Dónde tengo un constructor bueno? En ningún sitio. Eh... ¿Cómo voy de casas? 0 de 27. Estamos completos. No puedo reclutar a nadie. No me gusta, eh. Cuando tenemos este problema. A ver. Tú explora. Y tú explora. Esto está bastante limpio. Ahora están siempre en verde. Porque estos son el típico zombie. Que bien... ¿Cero zombie si está en verde en vez de estar capturable? O sea que hay una mano de zombie. Como en la familia Adams. Que... Cosa. Se llamaba la mano. Y está ocupando la casa. O sea, no cuenta como zombie entero. Eh... Digo, con dross. Perdón. Que estaba sentado en los túneles rodeado de piezas de... Del Ikea. O sea, de muebles de madera del Ikea. Y estaba intentando juntarlos. Me sonrió con... Con una sonrisa... Con agujeros en los dientes. O sea, le faltan dientes. Normal. Es decir, es un zombie. Mientras yo entraba por la puerta. Esto no parece mucho ahora. Eh... Pero eso puede... Se puede decir también de nosotros. Los podridos. Algunos... Escupimos y... Escupimos y pulimos. Ah, no. Unos pocos escupitajos y... Para pulirlo. O sea, lo típico que escupes ahí para intentar quitar una rayada y no sirve para nada. Y estará como nuevo. ¿Qué puedo hacer por ti, compadre? Pues... Pues, 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 no sé. Hablamos contigo. No sé ni lo que le he dicho. Era la única opción que había. Y los podridos... Un explorador de los podridos viene ahí todo rápido. Al lugar donde estábamos hablando. Y nos... Y... Le dice a... Y nos dice... Ha vuelto a ocurrir. Esta vez en el cementerio. Edros lo... Lo manda de vuelta. Y me explica que uno de sus vigías... Ha estado... Ha tenido problemas en el cementerio varias veces. Y que nos manda a recuperarlo. Vale. Creo que lo han secuestrado, como siempre. Vale. Estamos en ello. Esta misión no tiene nada que ver con ellos. O sea, pasa en todos los bandos. Yo creía que era algo importante. Por eso lo estaba leyendo. A ver. Cuando me encontré con Dross, me contó que... Una historia de una... Joven niña... Que había sido mordida y encerrada en un armario. Por sus padres... Que no habían tenido el valor de matarla. Dross la encontró tres semanas más tarde, aterrorizada, medio loca, pero aún viva. La enfermedad nos cambia, dijo. Pero nuestros corazones... Todavía... Laten... Y nuestras cabezas aún piensan. Bueno, más o menos. Así que es un insulto para... Para nuestra... Para los míos... Que alguien haya estado secuestrando a los podridos. Ya sabemos quién ha sido el gobierno. Secuestrando gente... Joven y vieja. ¿Qué te apuestas a...? ¿Quién crees que ha sido? Ha sido el hombre del saco. Ha sido el gobierno. No es asunto mío. Ha sido el gobierno, sin duda. Lo hemos visto con nuestros ojos. Exacto. Dijo Dross. Los podridos somos más duros que... Que una racha de dos dólares. Ah, no. Que un... Que un filete. Perdón. No una racha. Habían tenido streak. No stick. Pues eso. Un filete barato. De estos duros como la suela en un zapato. El gobierno ha estado experimentando con nosotros para... Para averiguar por qué. O sea, por qué... No son zombies zombies. El último que se llevaron era nuestro ingeniero. Chuklin Chak. Bonito nombre. Tenía planes para asegurar este metro. Y parar los ataques del gobierno de una vez por todas. Pero lo... Pero lo... Chorizaron... O sea, lo secuestraron antes de que pudiera tapearlo todo. A ver. Dross nos está ofreciendo una recompensa si le traemos a... A Chak de vuelta. Pero cuidado. El gobierno no se va a tomar a la ligera nuestra interferencia. Especialmente si piensan que estamos trabajando con los podridos. Vale. Pues habrá que ser discretos. A ver. ¿Dónde está el marcador de misión? Supongo que tengo que hablar con ellos. Pero no hay ningún signo de admiración. Es curioso. Bueno. Vamos a ir pillando cosas. Este está defendiendo. ¿Qué podría hacer ahora? Llevamos media hora. Aún queda un rato de episodio. Así que vamos a ir siguiendo. Lo malo es que estoy un poco... Desparramado. A ver. Tú para aquí. Tú sigue atacando. Es que solo me vienen que líderes. No quiero líderes. Ya tengo muchos líderes. A ver. Mou se va a poner a hacer la valla. Y yo me voy a poner a robar material. Ah, claro. Creo que he comerciado con Gustav. Y me ha dado cosas. Bueno, me ha dado. Me las ha vendido. A su precio habitual. O sea, caro. A ver. Esto nos lo vamos a quedar. Vale. O sea, ya puedo empezar a... A expandirme otra vez. No me había dado ni cuenta. O sea, hago cosas y... Ya os digo. Hago cosas y no me doy cuenta de lo que hago. Pero aquí hay alguien que ya haya aprendido ingeniería. Que va. Y eso que tengo el bonus de 50%. Bueno, a ver. Están viniendo estos para acá. El hospital empieza a estar ok. Tú. Ataca. Que ya nos podemos expandir otra vez. Tú. Ataca. Ataca. Necesito la casa. 0 de 27. Sí. Necesito la casa como el comer. Luego constructor. Ayuda aquí. Que atacáis o no atacáis vosotros. Oh, qué rabia me da. Los niños han quedado en el puto almacén. Si consigo una de mercenarios a lo mejor hago que ataquen ahí. Es que me gustaría atacar el gobierno, pero... ¿Sabéis por qué no ataco directamente al gobierno? Porque podría, ¿eh? Porque prefiero ver si sus misiones me llevan a algo de la historia que sea interesante. Porque la vía diplomática te suele llevar a avanzar historia. A ver, vamos a comerciar aquí. Esto hay que quedárselo. Tú. Pila la conchadilla. Yo debería atacar o debería conquistar cosas. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Es que esto debería construirlo en algún momento, pero no tengo tantos materiales, así que supongo que me voy a robar. Y como ahora tenemos una casa extra, pues puedo reclutar a estos. A ver, como tenemos dos de veintinueve. Tengo solo para dos. Espero que no vengan tres personas aquí. Luego vosotros vais a aprovechar y vais a saltar. ¡Pam! Mátalos a todos. Y el que tiene peor nivel, pues... Peor nivel es de siete. ¡Aquí ya está la frontera! O sea, este rinconcito de aquí me lo tengo que quedar entonces, antes de que vengan los niños. Esta granja ya la he perdido por culpa de ser demasiado lento. En fin. ¡Ah! Mira, aquí está aquello que decían del tío que hay que rescatar. O sea, tenemos que rescatar al vigía ese que han perdido y el de la historia importante que lo tienen los del gobierno. Ya veremos cómo lo hago. La cuestión es que los voy a acabar rescatando los dos igualmente. Por cierto, hace rato que no oigo la música. ¿Qué ha pasado? Tan baja está. A ver. Cambiemos a otra. Y ya está. Es que está todo muy silencioso. Daba un poco como grima en una ciudad llena de zombies. Un poco de virilla, por favor. A ver, hemos ido a encontrarnos con los del Saint Michaels y... Comerciamos. Lo de siempre. Sí, novedad. No queremos vuestra comida. Sí queremos vuestra munición. ¿Qué hacen los niños con un rifle de asalto? ¿Quién guardaba esto en un pupitre? Madre, que os parió. En fin, os lo quito a las manos y se lo daré a alguien más capacitado. De hecho, hablando de gente más capacitada... Vamos a ver cuántas cosas tengo sin equipar. ¿A quién podría darle esto? No, no, no. Esto es mío. Hay que hacerlo al revés. Hay que ir a supervivientes... E ir seleccionando gente, supongo. A ver, tú, este equipo... Armas... Rifle de asalto. Vale, siguiente soldado. Jumbo ya tiene. Este ya tiene, este ya tiene. Este no tiene. Está todo el mundo cabreado, eh. A ver, tiene una niña. No me extraña que esté cabreado. Si un niño no te deja dormir, pues pasa lo que pasa. Bueno, otro que está armado. Quincy. Otro de estos que van descamisados por la vida. Dale, una escopeta. Mako está ok. El teniente. Bate de béisbol. A lo... A lo Harley Quinn. Luego, la tía de la camiseta chula. El boomerang, el terrible boomerang. Espera. ¿Me estás diciendo que el boomerang? Por alguna razón. ¿Te ayuda a explorar? O sea, ¿te ayuda a saquear edificios? ¿Cómo? ¿Lanzas el boomerang por la habitación y te trae objetos? ¿Te trae rupias? ¿Porque rompe todos los jarrones? Y es que estoy alucinando con algunas cosas de este juego, eh. Y el señor Indiana Jones. Venga. Y ya tenemos todas las armas equipadas. Así será más rápido matar zombies. A ver, Mako. No. No, 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 no. Tú no puedes estar sin hacer nada. Eres el más importante. Al menos vete a defender contra eso. Que es una amenaza muy gorda. Y mis constructores, ¿dónde? Pilla a la escuela, por favor. Oh, y tengo otra misión aquí. Pero claro, como mis ingenieros son tan, 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 tan malos. Venga, vosotros, ir a practicar esto. Eh, mira, estoy libre. Vamos a protegernos de esta obra. Y de esta también, así sin querer. Eh, tenemos que agradecerle a quien haya tenido la idea de llenar las carreteras llenas de bolitas, bolas de cables de estos de alambre de espino. Los zombies que han atacado hoy se han matado a sí mismos con esas bolas de alambre de espino. Vale. Eh, dos que se discuten. Me los llevo. A los dos. Y con esto ya debo tener las casas llenas otra vez. Joder. Pues al final haré casas aquí. No, no. Me voy a quedar estas. ¿Por qué voy a hacer casas? Sí hay casas construidas. Y además podría construir casas en este dojo. Y de comida, ¿cómo vamos? 17. Es que estoy reclutando a mucha gente, en verdad, ¿eh? Claro, esta ciudad no está resultando en absoluto como la anterior. Uh, se van a pelear estos. ¿Sabes qué te digo? Este lo voy a hacer soldado. Suerte que lo he visto, ¿eh? Que me han venido una que era ingeniera y al hacer al calvo este ingeniero se hubieran llevado a matar. Venga, ataca. Oh, se acaban de expandir los niños hacia ahí, ¿verdad? Bueno, en fin. No, 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 no. Exterminate. Exterminate. Y exterminate. A ver. Para equilibrar. Y tú, yo que sé. Despeja unos cuantos de aquí. Nos vamos a ir moviendo para acá porque este cementerio está a reventar. Y no vamos a poder rescatar a ese hombre, si no. Bueno, hombre. Intento de hombre. O sea, es un zombie explorador. O sea, es hombre en parte. Lo que queda de él, básicamente. No son muy listos y no huyen del peligro. Así que metí en la cabeza por un agujero y ese agujero era una guillotina que habíamos hecho. A que somos muy listos. O cómo vamos de materiales. Once. Es que, claro, construir un edificio aquí me gasta siete. Mientras no sea muy rico, pues no me lo puedo permitir. No puedo comerciar porque nos odiamos. Vale. Pues nos vamos a encontrar con ellos. A ver si puedo suavizarlos o algo. Este apartamento me lo quedo. No, tú vas a hacer otra cosa distinta. Te vas a quedar esto. Y aquí tenemos otro constructor que va a ayudar a hacer una valla. Y esta va a ayudar aquí a conquistar. Venga, sigamos. Venga, que llegamos al hospital poco a poco. Poco a poco se va llenando el depósito de supervivientes. Bien, se ha curado el tío ese. El mayor French. ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo era militar. Mayor, teniente, capitán. O se lo han puesto ellos al presentarse. Así, para quedar más guays. En fin. Mayor francés. O sea, que es especialista en rendiciones, ¿verdad? En banderas blancas. Se ha pasado por el fuerte y... Y hasta esta mañana era del gobierno. Pero ha dicho que lo mandaron a misiones muy peligrosas. Para ver si se moría. Y se ha cansado. Así que vamos a hablar con el gobierno. Para que no se cabreen. Y mira, aceptan que se venga con nosotros. Porque siempre es malo tener en tu grupo a gente que está a disgusto. Porque luego causan problemas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más hay que hacer? Hay que quedarse esta granja. Antes de que se la queden los niños. Que pasen hambre. Ya sé que están en edad de crecimiento. Pero que se jodan un poco. A ver, explora. Y explora aquí. También. Espera. Tengo la tecnología de explorar. O sea, la que exploraba crucecillas de 3x3, más o menos. No. No, no, no. En vez de la irrigación debería haber hecho Improved Scouting, entonces. Ay, qué tonto soy. Ay, qué tonto soy. Pero claro. Como os he dicho, empezó la partida que estaba un poco descolocado. Así que no sabía muy bien lo que hacía. Pero aquí estoy hablando cuando debería estar robando. Si mi personaje es el... Es el ladrón. A ver, un soldado joven me escortó a la sala de espera justo fuera de la oficina de la senadora Davis. Me senté ahí durante dos horas. ¿Qué pasa? Esto es la moda. ¿Os acordáis que el jefe de los Riffs, Malick, quiero decir, Wesley Snipes, me hacía esperar dos horas mientras meditaba? ¿Ahora está también? Y estaba leyendo copias antiguas del Economista e intentando recordar a qué hora tenía política internacional. Pero si no hay naciones, idiota. Ah, vale. Era yo. Era yo el que estaba leyendo la copia esa. Estaba en la sala de espera, vale. Cuando la senadora por fin vino a verme, está impaciente. Soy una mujer ocupada. Dijo. ¿Qué te trae aquí? Pues hablar contigo a ver qué pasa. Está cabreada por nuestra política del nacionalismo. Dice que somos unos cabrones, unos sucios rojos comunistas, ¿no? Que no hemos explorado, no hemos pensado en las ramificaciones sociales de nuestro nacionalismo. Y hacia dónde nos dirigimos. Piensa que deberíamos cambiarnos a ayudar a nuestros aliados en vez de a todo el mundo. Quitidín por saco. Te voy a debatir y te voy a convencer. Después de mucho convencer, llegamos a una decisión común sobre el asunto del nacionalismo. Y pensamos que el gobierno hubiera preferido que simplemente hubiéramos hecho lo que ellos decían. Pero da igual. A ver. Ahora esto es historia, ¿vale? Esto ya va de Chuckling Chuck. Esto es un poco extraño. Durante nuestro encuentro con la senadora Davis, nos preguntó si habíamos visto algunos zombies extraños en la ciudad. Zombies que podían hablar y usar herramientas. Los tenéis al lado de la muralla, tíos. Tenéis unos exploradores muy malos. Solo tenéis que asomar la cabeza. Se debe referir a los podridos, que dicen que el gobierno ha estado... Me sigue viniendo a la mente chorizando. Han estado secuestrando y experimentando con ellos. Esta es nuestra oportunidad de descubrir qué le ha pasado a Chuckling Chuck. O podríamos ayudar al gobierno explicándoles lo que sabemos sobre el fuerte de los podridos. Una mierda. Una mierda. Voy a preguntar por Chuck. A ver, Davis nos ha mirado con mala cara cuando mencionó... Me miró con mala cara cuando mencioné al podrido capturado. Capítulo 3, artículo 8b del... De... Del código de las Naciones Unidas. Dice que cualquier individuo infectado por zombismo... Esto te lo estás inventando, ¿verdad? Ya no está clasificado como humano. Y no tiene derechos o privilegios como tal. Y esto se lo está inventando. Porque las Naciones Unidas no reaccionan con rapidez. O sea, no hubieran cambiado ningún artículo en menos de cinco años. Y en cinco años ya la humanidad se había ido a la mierda. Intenté presionarla sobre el asunto, pero... Siempre me cayó con palabras en plan clasificado, confidencial, restringido... Supongo que no vamos a descubrir nada de ella. ¿Buscar en otra parte? La científica. A los científicos siempre les parece todo fascinante. Seguro que nos ayuda. A ver... Busqué a la doctora White... Que parecía saber algo de los zombies que estaban retenidos aquí. Oh, sí. Dijo. Estamos haciendo maravillosos progresos con nuestros experimentos con los podridos. No necesitan comer y sus receptores cutáneos ya no reaccionan ni al dolor ni al calor. Aún así, todavía sacan una buena puntuación en el manual de destreza de Hopkins. Es como si sus cuerpos se hubieran unido al virus, pero no hubieran sido invadidos por él. O sea, se han fusionado. O sea, es una simbiosis a lo Venom de Spider-Man, pero con el virus zombie. Si pudiéramos producir un estado similar en nuestros soldados, serían mucho más efectivos en combate. Sí, salvo por la parte que se caen a pedazos, ¿no? ¿Infectarías a tu propia gente? Es que ni me lo pregunto. Esto ya... La respuesta es sí. Voy a preguntar por Chuck. Porque está clarísimo que infectarían a su propia gente. Parece entristecida por la mención de... Del nombre del podrido. Oh, él. Dijo. Es una pena que no... Que ese... Que ese podrido tan listo y despierto sea el sujeto de nuestras pruebas. Pero el capítulo de las Naciones Unidas ya no lo considera humano. A menos, el capítulo 3, artículo 8c, dice que las entidades infectadas pueden volver a recuperar los derechos si pueden articular que son un ciudadano de un país de las Naciones Unidas y proveen la documentación para ello. Si todavía puede andar... Si todavía puede andar bien, pero no tiene ningún... A ver... Si todavía puede andar, andar es suficiente, pero no tiene ningún documento de identidad con él. Quizás alguien de los podridos pueda encontrarlo. Vale, y ahora le preguntamos la pregunta retórica, que claramente los infectaría a todos. Si con ello sacan algún beneficio. La doctora... Joder, cuánto texto, ¿no? La doctora... Pues nos contestó y nos dijo con su consentimiento, por supuesto, sí. Ah, ja, ja. Por accidente, seguramente. ¿Qué soldado no estaría orgulloso de arriesgar sus vidas por el estado, después de todo lo que hemos estado pasando? Les estamos ofreciendo fuerza mejorada, inmunidad al dolor y la habilidad de recibir una bala y poder seguir. Sí, y la parte en que se caen a pedazos nos la mencionáis hasta más tarde, ¿no? Solo necesitamos probar, hacer unas pruebas y hacer algunos ajustes primero. Seguro que lo... A ver... Como lo de la carne que se pudre. Me hizo una cara rara. Vuelen bastante mal. Vale, pues hay que volver a hablar con Dross. A ver... ¿Quién está disponible que no sea yo? Porque yo quiero ir a saquear edificios como este. A ver si pillo materiales. Bueno, va. ¿Qué más? Jo, y también hay que... Que rescatar a este tío, hay que hablar con Dross otra vez, hay que defenderse de estos. Es que no doy abasto. Mira. Tú. Oh, mierda. No está explorado. Y si no está explorado es muy difícil defenderse. ¿Algo más? O es que necesito un constructor libre, como tú. Tú vas a pillar el hospital. Y lo vas a tener que pillar rápido porque se aproximan estos muy deprisa. Y creo que vamos a tener problemas, ¿verdad? Bueno, creo que lo voy a dejar para el próximo día ya porque llevo 50 minutos de episodio. Y empiezo a estar un poco confuso con tantas cosas a la vez. Vale, ya hemos arreglado la central eléctrica otra vez. Pero nos falta el McGoofin, como siempre. Pues nada, vamos a un taller y vamos a construirlo. Ah, no tengo los materiales. Pues poneros a investigar. Todos junticos. ¿Qué más? Nada, que lo dejo aquí, ¿vale? Eh, ya nos veremos y a ver qué nos cuenta Dross en el siguiente episodio. ¡Sia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!